Sandy está cerca de Eric, pues él está a cargo de su round, y sabemos que ella está enamorada de él. Y aunque Eric no la ve como mujer, puede ser que tenga su oportunidad con él, pues Drama Key le dijo que se acostó con Irma y él no pudo soportar la rabia, así que fue a verla y le reclamó por haberle ocultado la verdad. Irma intentó explicarle que ese día había tomado demasiado y que no sabía bien lo que hacía, pero Eric no entendió sus razones y terminó con ella. Además, la botó de su apartamento, haciendo que el huracán llore desconsoladamente. Ahora, el camino está abierto para Sandy. Ella se empezará a acercar mucho más a Eric, y entre ellos irán naciendo muchos sentimientos, lo que partirá el corazón de nuestra querida huracán, quien estará pensando en encontrar consuelo en los brazos de Drama Key nuevamente. Pero Eric podría sufrir otra desilusión, pues ya sabemos que Sandy es millonaria, y ha estado ocultando su verdadera identidad, y cuál es su vida realmente. Además, no sabemos si es verdad que sus padres murieron en un accidente, y ella está tan sola como dice. Por otro lado, Irma fue tratada muy mal por el tiburón, quien le dijo adiós de Grey Shark, causando la molestia del huracán. Vemos que Drama Key podría ir en ascenso con su carrera musical, pues su canción monólogo dejó impresionados a Maggie y Zafiro, y hasta fue a presentarla en el mero Power. Así que veremos que Irma seguirá sufriendo, mientras Drama empieza a crecer en su carrera musical. Ella se quedará en el aire, pues ya perdió su trabajo y al amor de su vida. Y tú dinos, ¿Eric empezará una relación con Sandy? ¿Crees que Irma se meterá con Drama Key nuevamente? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones para que puedas ver los videos que publico. ¡Suscríbete al canal!